¿Solo? Si, también. Con Nano, solo, como sea, aguanto. Ah, no, pues, que guerrero. Dale, pues. Vamos a ver, vamos a ver. ¿A todos? ¿A quién? Yo soy de Corinto. Oh, ahí viene, vamos. Corinto, ven para acá. ¡Vento! Espero que vaya llegando la prueba. De un solo. De un solo que... ¡Pum, chica! ¡Vamos a ver, hermano, nosotros! ¡No, es que tiene que tenerlo! ¡Vamos a ver, gente! ¡Echa el teléfono, hermano! ¡Pásele, pásele! ¡Vaya! ¡Adiós, viril! ¡Vámonos a sentarme ahí! Bienvenido, chicos y chicas. Gracias. Gracias. Vaya, ellos son de Corinto, ¿no? ¿De Corinto o Morazán? ¿Daron cuántas horas de llegar para allá, para acá? Morazán, papá. Seis horas. Seis horas. Seis horas para acá. Solo para venir a ver a un otro. Solo para venir a ver a esta chica. ¡Ay, qué bonito! ¡Mir, para nada! Por eso tienes que aguantar, mira, al 9. Yo dije que yo tengo 16 años. ¡Cálmate, vos! ¿Te vais conmigo? Vamos, mi amor, a comer cuajadas todos los días. Cuajadas ya llevas. Ya sabes que tiene ganado. ¡Ah, por eso! ¿Y leche? No, ya los pegan. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué anda ahí? ¿Qué está ahí, Nano? ¿Qué le pasa? Nada, que me pusieron... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo todavía estoy niño. ¡Ja, ja, ja, ja! No se preocupe que yo le ayudo. ¡Pobrecito! ¡Mire la que no me voy! ¡Si te soy fiel! ¡La cara que ponía vida! Yo le dije a la cara, la estoy porque nunca ha bajado paul. ¡Aaah! ¿Qué está hablando con el otro? Ya subió como ocho veces en la calle. Con el otro, con la otra. Pues sí, vaya. Entonces ellos nos visitan desde Corinto, Morazán. Pero también tienen un canal en YouTube, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se llama el canal? Oriente en Acción. Oriente en Acción. ¡Ah! ¡Ah! Oriente en Acción. Es Acción. Oriente en Acción. Oriente en Acción. Oriente en Acción. Oriente en Acción. Esto es la parte de ella. Pues la vibra de ella me paga la parte de la parte mía. ¿Por qué no aguantan? ¿Y ustedes dos parejas? ¡No! ¿Por qué no aguantan los toques? ¡Ya vamos a dar a ella! ¡Eh! 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 ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Ángel Zamperón. Ángel. ¿Y el suyo? Kenia Molina. Kenia y Ángel. Eh... ¿Cuántos suscriptores tienen actualmente? Tenemos 1,480. 1,480. 1,480. ¿Y quieren llegar a cuántos suscriptores? ¡Uh! Al millón. Al millón. Bueno, entonces hagan la invitación a los suscriptores para que vayan a suscribirse a su canal, pues. Sí, pues invitarlos a que se suscriban al canal de nosotros. Estamos empezando ahí. Estamos en YouTube como Oriente en Acción y esperamos el apoyo de todos ustedes. Ok. Yo tenía que ver si se llamaba acá en ustedes. Corinto. El Salvador Corinto. ¿Qué esperamos? Es porque nosotros venimos de Corinto y para identificar que venimos de Corinto. Obvio. Creo que se llamaba. ¿Cómo, cómo, cómo? O sea, el nombre de su canal. Corinto El Salvador. ¿Que se llama así el Corinto? Ajá. Es que depende, mira, si le pones Corinto está representando nomás a Corinto. Por eso. Pero si tu intención es hacer videos en todo El Salvador, entonces ¿por qué le vas a poner Corinto al canal? Sí. No, o sea. Y si ellos, si ellos se llaman, por ejemplo, Oriente en Acción, significa que pueden ver que o sea, que vayan a Usulután, a Morazán, a La Unión. Si ustedes se fijan, en Oriente casi no se escucha de aquí. Exacto. Sí, 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 sí. Nosotros. Ajá. Nosotros. Entonces ustedes ponen a grabando, Letizia. Ahí vamos los locos, Letizia. Así es. Y ustedes, gracias, gracias. Es normal. Así nos dicen. Ajá. Es que sí, vaya, como el viaje para acá fue algo así que nosotros lo teníamos planeado. Ajá. Usted no se lo nota, pero nosotros sí lo notamos a él. Ajá. Ajá. Pero sí lo tiene todavía. Sí debe tener un poco pegado. ¿Verdad como la vieja? Sí. Como Alejandro. Como Alejandro más o menos habla. Ajá. Como Alejandro. Como Alejandro hay palabras que se ponen en la boca. Sí, es que siempre tienen el acento oriental, orienteño. 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 Todo. O sea, que la chiquilla es oriental. La mayoría, perdón. No, esa es muda. Esa es trabada, la R. Es trabada. 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 canal de la zona oriental de la zona oriental como dice ella si ustedes están aburridos de ver los canales de la zona de occidente o sea los otros canales no nosotros porque nosotros nunca se van a aburrir vayan a ver a un canal diferente de la zona oriental del país como ustedes pueden escucharlos hablar a ellos hasta hablan diferente a nosotros de la zona central o de la sede es que vaya el canal se nació como para dar a conocer oriente se podría decir pero como de ahí nosotros le dijimos a meter más integrantes pero ahorita ya pues problemas ya no hay pero entonces el objetivo de nosotros era dar a conocer por ejemplo aquellas cuevas que hay allá todos los lugares escondidos que en oriente pero ahora ya también tenemos iniciativas dinámicas y hacer retos o sea que el canal se puso bonito se puso divertido vaya entonces bueno este kenia verdad él usted y antes 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 yo tengo 23 23 ay 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 los mayores él tiene 23 como dicen los mayores él tiene 23 cuantas veces te dice de verdad el tragaño me dicen el tragaño qué es el tragaño otra cosa por algo le entiendes así 20 anda no a no decirle voy a mí me dicen el traga años y otras cositas el traga baño y me dicen el traga orestena el acento de ellos el acento lugar lugar lo que no me gusta a mí de oriente bueno la parte baja demasiado caliente por abril mayo el día que fuimos a preguntar cuando lo fuimos a recoger a ellos como estaba exageradamente el calor pero el lugar donde si yo todavía no lo puedo superar es un lugar que fuimos a a escalar un volcán qué cosa que no supere las cosas vaya usted dice que usted dijo que son guerreros y que y que se esperan retos hacen retos y dinámica dijo ellos pueden empezar juntos como quieren en pareja o individual y luego dice que y ahora no y tiene un cuarto arriba yo no puedo limpiar jajaja 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 ustedes van a demostrar que son guerreros por cada minuto que aguanten van a ser cien suscriptores que las pueden suscribir 100 suscriptores 100 suscriptores 100 suscriptores no, 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 no ¿qué le haces? ¿qué le haces? y le doy mi palabra que si aguantan un millón un millón de suscriptores se aguantan un millón de segundos o sea, por segundo un suscriptor pero comencemos uno por uno mejor y después en pareja primero la dama dice ese es el caballero primero la dama y eso siempre se toma en cuenta aquí se trata mire, aquí se trata de aguantar lo más que pueda no se los vaya a asustar no aguante como nano y caerlo bien ¿qué pasó con los guerreros? ¿qué pasó con los guerreros? ¿qué pasó con los guerreros? eso es lo bueno dale, dale dale, dale uno no pasa nada no pasa nada mira la mano no pasa nada vaya 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 uno por uno uno por uno así cabal es que no es nada no es nada no es nada ¿cuántos van a decir número? cuatro no duele no duele solo se siente bonito cinco ah pues si es guerrera somos guerreros somos guerreros somos guerreros ajá es guerrera ajá casi casi pero hay una guerrera que nano hay una guerrera que nano si se lo aguantó al ocho ajá llegó hasta el ocho si ah llegó es guerrero eso aguanta más 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 mira acá uno no le asusta por lo visto tres es que es el electricista cuatro este hipote es el electricista es que si ha sido electricista es que si ha sido electricista hasta el pelo le ha quemado lo ha agarrado el electricista ahí le da vuelta a la cadena ¿qué pasa papo? ¿qué pasó? ¿qué pasó? no tiene nada que ver salió más guerrera que ella digo salió ya más guerrera ¿qué pasó? no 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 vaya paul paul vuela matarte quieren viejo esta bicha esta bicha tiene algo algo en contra tuya porque prácticamente te quiere hacerla el suicidio te quiere electrocutar así llegó y que no que no había salido aquel del canal ¿quién? que no había que no había salido aquel del canal 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 ay no 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 No, no.